136 nuevos policías fueron acreditados como agentes investigadores que trabajarán conjuntamente con los fiscales de la provincia del Guayas. Los uniformados tendrán la responsabilidad de encontrar las evidencias para resolver los delitos denunciados en la provincia. Estos gendarmes forman parte de la Policía Judicial del Guayas desde hoy. Son 136 uniformados que recibieron su acreditación como investigadores. Hoy por hoy el trabajo investigativo ya no se lo puede llevar de una manera empírica o por la buena voluntad. Nuestro policía judicial ya conoce de técnicas investigativas y de nuevas tecnologías que hoy por hoy en el mundo se aplican. La mayoría trabajará desde las oficinas de la Fiscalía que funcionan en la Policía Judicial, al norte de Guayaquil, y tendrán que desplegarse para investigar los diferentes delitos que ocurran en la ciudad. La acreditación duró tres meses solamente en Policía Judicial. Nos han dado la facilidad, la facultad para seguir investigando con la Fiscalía. En total, en todo el país, hoy se incorporaron más de 1.100 investigadores. En el caso de Guayas, ya existían aproximadamente 300, pero con el incremento se asignarán a nuevas unidades. Los señores de policía van a estar asignados a diversas unidades o diversas brigadas investigativas. Entiendo que es narcóticos, UNAS, específicamente en las partes, entiendo yo, más sensibles. Aunque el Ministerio Público espera contar con los recursos para poder acreditar, a muchos más policías judiciales. En Guayaquil, Rafael Hernández, Ecoavisa.